América quedó eliminado el sábado en los cuartos de final ante los Pumas en el Estadio Azteca, con un contundente 3-1 a favor de los felinos. Al terminar el partido, y de manera casi inmediata, como si ya lo tuvieran listo, el conjunto de Cuapa soltó un comunicado en redes sociales para pedirle perdón a sus aficionados tras el fracaso en el Estadio Azteca. El rendimiento y los resultados del América no son los esperados por la directiva y mucho menos los merece la afición. Hemos llegado solamente a los cuartos de final en los últimos dos torneos de la Liga MX y no ganamos la Liga de Campeones de la CONCACAF. Las últimas dos liguillas han sido para el olvido. Además, en el comunicado se puede deslumbrar algunas dudas en la continuidad del técnico argentino Santiago Solari. La directiva tomará las siguientes tres semanas para evaluar el proyecto deportivo, de corto y mediano plazo. Se tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que el equipo América vuelva al lugar al que pertenece, ser el equipo campeón más ganador de México. Reconocemos las inquietudes y frustraciones de la afición mismas que la directiva analizará y, en su caso, tomará en cuenta al hacer sus planes a futuros para el equipo.